Este informe de movilidad tiene tres fuentes de información, lo agrupa el equipo de Conacyt e Infotech y tiene, como dije, tres fuentes de información. La línea rojo más oscura es la información de los reportes de movilidad comunitaria de Google, la línea roja menos oscura es de Twitter, la línea negra es de Facebook y la línea roja, que es una constante, es lo que hemos establecido como la meta mínima de disminución de movilidad, que es de menos 65 por ciento. La barra dorada marca el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el 23 de marzo del año que está corriendo. Y vamos a presentar ocho diapositivas, ya incrementamos un poco el número de diapositivas para que se pueda alcanzar a apreciar mejor el tamaño de cada uno de los gráficos y tienen todos el mismo eje, es un máximo por arriba del 40 por ciento de movilidad, la base es cero y un 100 por ciento de movilidad. Como podemos ver entonces ya más fácilmente, como antes de pasar a todos estos números, quiero agradecer, al final de cuentas siempre hay que agradecer a toda la sociedad que ha hecho el inmenso esfuerzo de quedarse en casa. Ahorita vamos a ver qué tanto se ha hecho estado por estado. Acá Book Proctor Gobierno Ahorita Asalto Ahorita Gracias.